Pues bien La muerte Quedaos En tanto bollo y oro A mi padre Pelar Llorar para que no entréis En tentación El espíritu en verdad Está dispuesto Mas la carne Deber Pues bien Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos En tanto bollo y oro A mi padre Pelar Y orar para que no entréis En tentación El espíritu en verdad Está dispuesto Más la carne De miles Más la carne Más la carne Más la carne Querido Si Si es posible, sin beber esta copa, que pase de mí, pero no sea como quiero yo, sino como quieres tú, se haga tu voluntad. Levantaos, vamos ya, mirarse acerca el que me va a entregar, lo puedo ver, viene por mí. Levantaos, vamos ya, mirarse acerca el que me va a entregar, lo puedo ver, viene por mí. Levantaos, pero no sea como quiero yo, sino como quieres tú. Se haga tu voluntad.